Si en algún momento te has planteado comprar un vehículo en el extranjero, debes de asesorarte bien antes de hacer la compra. Para eso lo mejor es consultar a INAGOMOLOGACIONES, en donde el equipo de técnicos te asesorará con los problemas que puedes tener al intentar documentar el vehículo en España y cómo solucionarlos. Además te dará el presupuesto del procedimiento documental más apropiado para cada caso. La respuesta es prácticamente al momento, ya que con unas fotos te contestarán. Los procedimientos documentales más comunes van desde el COC, la ficha reducida, la equiparación o correspondencia y la homologación individual o unitaria. El certificado de conformidad o COC es un documento en el que vienen reflejadas las características y datos técnicos del vehículo en cuestiones como son el nombre del fabricante, los datos del motor, ruedas, las luces, las diferentes que lleva, el número de identificación, la contraseña de homologación y otros datos del vehículo. Y es que cuando un fabricante lanza un nuevo modelo al mercado, debe testar el vehículo para garantizar que cumple con la normativa vigente de emisiones y seguridad. Si el resultado de estas pruebas es positivo, recibirá una contraseña de homologación europea, momento en el cual el vehículo comenzará a fabricarse en Massa. La homologación por equivalencia o correspondencia se aplica en vehículos relativamente antiguos. Esto es debido a que cada país tenía sus propias contraseñas de homologación, por lo que se necesita hacer una equivalencia entre la contraseña de homologación del país de origen y el país de destino.